Los presentaron en Ecuador como Pasabocas. Uy, sí. ¿Sabes cómo fue? ¿Sabes cómo fue? Y con ustedes, Pasabocas. No, y todo ha sido lo peor. Estamos nosotros todos emocionados. Era la primera vez un evento en un estadio. Creo que fue en Guayaquil, algo así. Y nosotros pues nerviosos, el corazón hacia afuera. Y llega el animador, el típico animador. Ok, mi gente. Ahí estamos, sí. Viene directamente desde Colombia el conjunto. Un excelente conjunto, el conjunto Pasabocas. Pero es que nos dijo conjunto, huevón. Marica y así nos presentó. Y con ustedes, mi gente linda. Gente cálida. El conjunto del momento juvenil. Juvenil, ¿no? En ese momento juvenil. Jonathan y Gabriel. Jonathan y Tavo. No, Gabo, si dicen que Tavo. Tavo. A ustedes, Pasabocas. No falta el que la pegue. ¿Quién quiere un Pasabocitas? Los cagó. No, los cagó. O sea, ustedes en Ecuador muertos. No, marica. Hace poquito fuimos y nos tocó otra vez recordar eso. Y la gente como, ay, pero no era Pasabocas. No, marica. No, marica. ¿Qué le ha tocado? No, marica. No, marica.